Para cantarle a Cristo yo siento en mi alma La infinita gracia de su profundo amor Y siento en mis entrañas un río de agua viva Que refresca mi alma produce en mi la calma de su eterna paz Para cantarle a Cristo el Espíritu Santo produce en mi vida Melodías de paz, yo sé que mi maestro merece alabanza Y alevo en mis cantos con dulce gratitud Música Para cantarle a Cristo allá en el infinito He visto que los astros le tributan lo Y la naturaleza vestida de hermosura Yo ofrecí a su dueño aromas perfumados De rosa y de jazmín Para cantarle a Cristo el Espíritu Santo Produce en mi vida melodías de paz Yo sé que mi maestro merece alabanza Y a él le doy mis cantos con dulce gratitud Y a él le doy mis cantos con dulce gratitud Y a él le doy mis cantos con dulce gratitud Y a él le doy mis canos Y a él le doy mis cantos con dulce gratitud